Contexto Psicológico Ferviente admirador del equipo y apasionado en las buenas y en las malas, pero creo que hoy es un tiempo de festejar, de disfrutar y sobre todo me gustó algo que decía licenciado usted en la mañana, ¿no? Creo que como sociedad lagunera nos tenemos que contagiar de este ejemplo, de este equipo, un equipo sin mucho presupuesto, un equipo compitiendo contra otros equipos, digo, con la cartera más amplia, con inversiones de jugadores quizás más caros, pero una liguilla, yo diría que un principio de temporada padrísimo, digo, eso lo dejamos allá muy en el análisis, pero un inicio de temporada muy padre, pero una liguilla jugada con corazón, ya había que copiarle el corazón, la unidad y sobre todo algo que yo vi muy en el equipo en cuestión psicológica, digo, comparado con su debida reserva con el Barcelona, que era, había grandes jugadores, pero jugaban a partir de otro jugador que no era nada envidioso, que era, que es Messi, es un equipo sin envidia, el Santos, un equipo unido, un equipo trabajando, se salieron jugadores trascendentales en algún momento, se lesionaron, pero los que llegaron jugaron muy bien y creo que nos cae muy bien a la comarca lagunera en estos momentos, un, un balde de emociones y de esperanza y de ejemplo, yo creo que tendríamos que quedarnos con eso, ya que ya habrá gente también que lo tome como algo efímero, como algo de momento, definitivamente es un partido de fútbol, es un equipo de fútbol, pero sí me gustaría a mí más bien quedarnos con, con lo positivo, con la pasión, con las ganas, con la unidad, con la identidad, y sigo pensando que no hay nada mejor en la comarca lagunera que nos dé unidad que un equipo de fútbol, no sé si eso sea bueno o malo, pero sí, sí ayuda. Pero el hecho también, y aprovechando que este es el contexto psicológico, tiene mucho que ver la preparación psicológica de los jugadores, la actitud psicológica del entrenador, un entrenador que brinca de ser un auxiliar técnico y luego entra como sustituto, y en su primer torneo regular, como entrenador oficial, es campeón. Sí, es un ejemplo, y así como en algún momento analizamos las características del lenguaje no corporal de los candidatos, que luego tiene mucho que decir, ves en los jugadores un lenguaje corporal bien interesante, sobre todo el entrenador, estamos acostumbrados a estas lágrimas más políticas que otra cosa, más de candidatos, y se le veía sincero, ¿no? Se le escucha sincero y el discurso muy congruente. Entonces, es un ejemplo, y lo comentábamos el otro día, Marcela y yo, Alejandro, el presidente, parece que ha logrado transmitir ese espíritu combativo, y yo, por algún momento, quisimos trabajar en cuestión psicológica, obviamente, pues ellos tendrán sus psicólogos y su parte de coach muy preparados, y han trabajado psicológicamente ellos desde hace como unos cinco o seis años, y a mí se me hace que equipo de fútbol que trabaja la parte emocional, lleva el 80% ganado, ¿no? Pero además, Toño, la estabilidad emocional del entrenador, no sé si viste, seguramente sí viste el juego con el América, cuando las cámaras se enfocaban al Piojo Herrera, ¿sí? Y él es completamente emocional, él grita, se enoja, grita, y Dante Siboldi, Robert Dante Siboldi, aún después de los dos primeros goles, en los primeros 20 minutos, donde ya la afición decía, híjole, ya, nos va a empatar, ya, se va, va a caer la maldición, ya vamos, él con una calma absoluta, y enfocaban al Piojo Herrera, y era toda la emoción, la visceral, el grito, el encanijamiento, y después del segundo gol, Siboldi, tranquilo, dando instrucciones, pero sin acelerarse, sin alterarse, digo, eso es fundamental, ¿no?, para poder mantener el equilibrio y lograr el resultado. Sí, en México se piensa luego que un líder que hace aspavientos y genera una pasión, y a veces es incluso hasta irrespetuoso, sería como lo mejor, uno echado para adelante, ¿no? Aquí hablamos de un tipo sobrio, y que logra transmitir, porque pudiéramos tener un excelente técnico, pero si ese técnico, como ser humano, no puede transmitir a los jugadores esa tranquilidad, pasa por ser un estratega bueno, pero no un hombre apasionado y un líder, y me parece que este hombre es un líder que transmite a los jugadores, y es un momento clave, aparte que teníamos el 2-0, teníamos al árbitro, también jugando un poquito a favor del lado amarillo, ahora ganarle al América en el estadio Azteca, alguna vez Caichiña dijo en ese estadio que el Santos se achicaba, tenemos el Santos que le gana al América, elimina al Tigres y le gana a Toluca en Toluca, no es pequeña cosa, y aparte les gana con autoridad, y a mí me parece, repito, que hay que copiar estos modelos de liderazgo sin aspavientos, un presidente que no sale en todos lados, es muy directivo, me gusta el estilo, menos protagónico que otros presidentes que luego echan a perder los equipos. Oye, ¿qué nos deja a nivel social, a nivel salud emocional de la sociedad lagunera? ¿Qué nos deja el Campeonato del Santos? Pues nos deja una alegría, una pasión, nos deja el sentido de unidad, que a mí me parece que es el trascendente en momentos donde la polarización está a un nivel muy amplio, el identificarnos con un equipo de fútbol que a través de la lucha y de la pasión, y sobre todo no siendo favorito, se puede llegar a objetivos bastante grandes. ¿Cuánto dura el resultado, el efecto Santos campeón? Sano, yo diría que una semana, ya insano es cuando te cuelgas de ese campeonato, a mí me encantan los equipos de NFL cuando les preguntan, oye, ¿y el campeonato? El campeonato ya se acabó, o sea, ya tenemos una semana, hay que trabajar para el otro, pero con la responsabilidad de ser campeones, ahí es donde se me hace que luego patinamos como sociedad. O sea, digo, igual pasó con Vicente Fox en algún momento, no hay, llegamos, ganamos, por decirlo de alguna manera, los que votamos en su momento por esa esperanza fallida, y luego ya no nos comprometemos. Yo creo que es como sociedad tendríamos que emular estas ganas y esta unidad, y en algún momento lo dijiste tú, sobre todo respetar, yo creo que el respeto, sabes que habrá gente que piense muy diferente, pero al final del día hay una elección, vamos a trabajar juntos después de eso para lograr mejoras en la sociedad, y no este resentimiento, este enojo, y este coraje que se asemeja más a los niños y que no podemos crecer. Sabes que después del triunfo, de la victoria, pues empezó la algarabía, los coches, el sonido de los claxons, la gritería, los tambores, etc. Yo creo que en algún momento todos escuchamos algo, aunque no hubiéramos sido partícipes de la fiesta, o sea, partícipes presencialmente, la fiesta la traíamos con nosotros. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuántos de estos, muchos de ellos jóvenes, chicos y chicas, no nada más hombres, les estará importando que en este momento hay cuatro señores que están tratando de argumentar por qué quieren dirigir el destino del país? No quiero que compita el tema de la afición con el tema político, no me parece que sea una competencia justa, equitativa. Pero sí, sí me quedo con esta inquietud. Realmente, ¿cuántos de estas personas congregadas en torno a la Plaza Mayor, una cantidad impresionante, celebrando el triunfo del Santos, pudieron en algún momento dado interesarse, y no verlo tal vez en vivo y en directo, sino luego retomarlo, y entonces ver qué fue lo que dijeron, ¿a cuántos les interesará? Híjole, es que creo que ahí es donde está el problema, no nos comprometemos, y sobre todo, luego los chavos se enojan conmigo porque digo que no se comprometen, los chavos están desinformados de tanta información que tienen, pero la realidad es que no se sienten partícipes. Ahora, no nada más es responsabilidad de los chavos, sino de los mismos políticos que cada vez abren más una brecha de identificación con ellos. Un equipo de fútbol tiene una característica muy padre que se busca ahorita en los chavos, que es el placer inmediato. O sea, tú tienes una fiesta, y vas, asistes, y disfrutas, pero no te comprometes. El problema es que no te sientes identificado, y yo sí creo que muchos chavos no se sienten representados por alguien que habla y que le corten la mano, y otro que dice Riquín Canallín, y pues es una política cartonada, sobre todo que los chavos no se ven representados, entonces no se comprometen, porque los chavos de hoy, si tienen algo, es que si algo les llama la atención, inmediatamente toman partido. Esa sí es una cosa que creo más responsabilidad de nosotros como adultos, y los candidatos que los mismos chavos, porque no están comprometidos del todo, porque no se identifican, que es ahí donde yo creo que está el tema. No se sienten parte de, y portar una camisa, aunque tú la tengas de 1996 o del 93 que te la haya regalado a Domaitis, te sientes parte de este santos, de este santos de pueblo, de este santos de ganas, y del mote de guerreros que le queda muy bien, pero los chavos no se comprometen en alguien que no lo representa, en alguien que les dice puras mentiras, o en alguien que les dice que va a cambiar el país y sigue igual. Por eso se sienten lejos. Sí, yo entiendo. Y aparte no voy a cuestionar en lo más mínimo el fanatismo que provoca, porque sí llegamos al extremo del fanatismo. ¿Cómo va a ser posible que una persona arriesgara su propia integridad física tratando de subir la bandera del Santos en el hasta bandera de la Plaza Mayor? Sí, claro. Hay videos que lo muestran. O sea, ¿es llevado también por esta mezcla casi indisoluble de fútbol y alcohol? Sí, y la euforia que tiene que ver con la psicología de las masas, ¿no? Digo, a lo mejor voy a salir con algo muy viejo, pero no sé si te acuerdas cuando vino Menudo aquí, digo, los chavos de entre 20 y 29 años van a decir quién es Menudo, Menudo es el del domingo. No, había un grupo musical vino al viejo Corona y la gente, digo, el avión venía en movimiento todavía. Un avión en movimiento no puede entrar absolutamente nadie. La gente abrió las puertas, ¿no? O sea, realmente hay un fenómeno de masas que termina el individuo tomando conductas sumamente arriesgadas. Y esta es parte del contagio y de la pasión. Digo, eso, digo, lo pudiéramos hablar en algún otro momento. La misma serie de Luis Miguel, que ahorita tiene impacto a nivel del debate y a nivel de una final, pues nos habla de todo esto, ¿no? De la carencia que tenemos y la ponemos en el exterior. Entonces, alguien del exterior representa todo lo que nosotros no podemos tener. Entonces, nos equiparamos a ese. Entonces, ir a poner una bandera, imagínate, es un logro gigantesco. ¿Qué le hace que te mueras? Si te mueres, pues como quieras, subiste la bandera. Ese tema... O no hay conciencia de la vulnerabilidad. No, y por eso, lo decía esto en algún momento, drogas, alcohol, por eso tienen una supremacía de consumo ahorita en los chavos, porque hay un vacío y el vacío este lo va a llenar el Santos, pero digo, el Santos no puede llenar un vacío existencial. Va a llenar solamente un momento de afición. Creo que ahí es donde está el tema, ¿no? En la medida que nosotros, digamos, el Santos es un momento de fútbol, qué padre, qué fregón que ganamos, pero hay que ir a trabajar mañana. Ya el festejo ya se acabó, hay que echarle ganas y esperar la próxima temporada, pero el día a día ahí está, ¿no? Hubo mucho ausentismo ayer en las escuelas para ir a festejar al Santos. Incluso en centros de trabajo también hubo ausentismo. Sí, después van a producir más. Estadísticamente se dice que luego la gente produce más. El problema es que es efímero y creo yo que en México definitivamente necesitamos un sentido... Pero ese exceso de festejo también te causa resaca. Sí, sí, sí. Y la resaca también te causa una cierta depresión, ¿no? Sí, acuérdate que es la dinámica del alcohólico. El alcohólico necesita seguir tomando para seguir evadiendo. Entonces aquí necesitamos, ¿ahora con qué vamos a evadir? Lo que está programado definitivamente, macabramente, por la mercadotecnia, es que el sábado tienes otro final y luego tienes el mundial. Y dices tú, ¿y las cuentas, las deudas, el crecimiento, las elecciones? ¿Hay después? ¿Hay después? Que acá son los mismos, otros seis años de los mismos. O sea, eso es lo preocupante. ¿Y si no son los mismos? No, no, la gente dice son los mismos. No camina el país sea blanco, verde, amarillo. No, bueno, precisamente por eso estamos como estamos, en una coyuntura. Exacto, por eso ya hay que cambiar y tratar de involucrarse, pero con tanto distractor y tan desinformados. Ahorita lo decían ustedes, el medio de comunicación más concurrido es Facebook. Lo más mentiroso que hay es Facebook. Entonces estamos en el hoyo. Bueno, Toño, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por reflexionar. Sí, están reclamando de por qué comparas al Santos con el Barça, que es una blasfemia. Son guerreros de la cancha que los otros equipos aburguesados no tienen. No quieran quedar bien, gocen su momento, dice Enrique Ríos. Gracias.